A dos semanas de haber tomado posesión 10 familias que fueron afectados por la pandemia, ahora estarían siendo amedrentados por personal de la empresa Gloria, que aducen ser los propietarios de un terreno que por años estuvo abandonado. Los posesionarios nos mostraron una ficha registral de SUNAR, donde se puede ver que este terreno está registrado para habilitación urbana, desde que era hacienda administrada por la familia Orbegoso. Ahora vienen siendo monitoreados con drones cada movimiento que hacen estas familias y muestran su malestar, porque están violando la privacidad con estas actitudes. Seguimos en Chocope con los amigos de Barrio Nuevo, quienes están en posesión, pero vienen recibiendo amedrentamiento por parte de la empresa Gloria. Sí, bueno, muy buenas tardes. Nosotros hemos tomado posesión hace 10 días ya de este terreno y lo que pasa es que continuamente están llegando los trabajadores de la empresa Gloria, camioneta de la empresa Casagrande, Cartabio, y colocan drones, los cuales están tomando imágenes y de nosotros cómo estamos ahí de repente viviendo. El día de ayer llegaron también un grupo de policías a la empresa a tomar lo que es como, bueno, a cada familia y o sea... ¿La policía? La policía, sí. La policía fue un patrullero de Paiján. ¿En el cuadro de emergencia? Sí, con unos cuantos policías de aquí, de la comisaría de Chocope. ¿Han acreditado los señores de la empresa Gloria tener el título de propiedad? Mire, por lo que nosotros hemos movido todos los documentos, hemos sacado las partidas y no registra, no registra título de propiedad a nombre de la empresa. Nosotros, por nuestra parte, estamos moviendo los documentos porque nosotros estamos en posesión de ese terreno abandonado durante años, pero, sin embargo, creo que la empresa quiere tomar o hacer ser dueño de ese terreno que no le pertenece, que no es de él. Como lo vienen ustedes, saben, haciendo en diferentes lugares. ¿Este terreno fue destinado para expansión urbana desde la época de la hacienda? Nosotros tenemos un plano y en lo cual podemos ver, según el plano, que esos son previos, lo cual son para lo que son, para que la gente viva, son para casas, no es de la empresa, no le pertenece a la empresa. Claro, hay otro terreno, sí, que le pertenece al municipio, que está más allá, pero esos sí son para casas, son para casas, señor. ¿Ustedes han venido a la municipalidad? Sí, sí, nosotros estamos, por nuestra parte, moviendo por un municipio, con algunos asesores para poder lograr que eso sea nuestro... ¿Están asesorándose ustedes? Sí, porque eso prácticamente nosotros estamos posicionados, estamos viviendo ahí. Nuestras familias están ahí, nosotros ahí hacemos la olla común, nos compartimos ahí, y sin embargo vemos este hostigamiento de parte de la empresa. Por eso es que estamos tratando de buscar ayuda para poder, que no nos saquen, que sigamos ahí. Así es, amigo. ¿Ustedes están en posición, las 10 familias? Sí, ahí estamos nosotros, las 9 familias. Estamos ahí posicionados, y nuestro objetivo es tener un lugar donde vivir. ¿Ustedes han sido afectados por la pandemia, hay muchas familias que son de bajos recursos económicos? Claro, la mayoría que estamos ahí, por ejemplo, pagamos alquiler, yo pago un alquiler, el que menos ahí paga un alquiler. Hay otros que viven en la casa de sus padres, han perdido el trabajo, y entonces no tienen cómo pagar alquiler. Es por eso que estamos tratando de lograr poder tener una casa donde vivir, amigo de verdad. ¿Cuál sería su exportación a las autoridades? Bueno, apoyo más que todo, de parte del municipio, de parte de los regidores. ¿Para qué? Porque no puede ser posible que de repente una empresa grande, como es Casagrande, Cartagos, traten de posicionarse, de hacerse dueño de todo, y no dejar áreas en las que la población se pueda expandir, pueda vivir. Porque usted sabe que hay muchas familias que tienen... ¿Esta área ha estado abandonada? Sí, ha estado abandonada durante años. Durante años ha estado abandonada. Siempre había familias que durante años han tratado de posicionarse, pero la empresa siempre los ha sacado, amenazándolos de que si no salen de esa posesión, van a ser renunciados. Sí, van a ser renunciados. No solamente eso, sino que lo van a sacar a sus tíos, a sus hermanos que trabajan para la empresa. Entonces, eso está mal. Es muy malo de parte de la empresa.